Él está haciendo algo grande, y lo grande que Él está haciendo, está salvando, está sanando, está libertando, está operando milagros, está operando maravillas, Él no ha cuidado, Él no ha cambiado, Él es el mismo, ha estado hoy y por todos los siglos, y si Él se aporte, se espalda, que sea fuerte, para la gloria de Jesucristo, para la gloria de Jesucristo. Hermano, no le quiero hacer perder el tiempo, también cada uno de nosotros tenemos testimonio que contar.